A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mi Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo, estoy llorando y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño y como un niño te busco a ti Y a cada rato vino tu retrato, nunca me duro, tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo, estoy llorando y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato, nunca me duda, tú estás en mí